Lo veo muy bien, si pienso en el año pasado en relación con este, me imagino el siguiente y si va en esta progresión lo veo muy bien. Llevamos mucho tiempo y vamos avanzando y vamos consiguiendo muchas cosas. Estamos intentando ahora diversificar más, generar más cultura y abrir otras nuevas puertas en el extranjero, por ejemplo, y en contacto con otros organismos, con otras entidades culturales, porque vemos que la fusión, la unión y el compartir yo creo que es la vía y es el futuro. Nosotros queremos seguir haciendo mucho teatro y todo lo que vamos abordando va saliendo bien, así que esperamos seguir haciendo muchas más cosas y que sigan saliendo igual de bien.